¿Existe alguna aplicación para el usuario final de los Deeds disponible en Progreso? Sí, habrá una integración de Prism en Lace. Lace está interesado en Prism, Prism está interesado en Lace, están hablando entre ellos los fines de semana, Mike Ward está hablando con Dave y dice, hola chica, ¿cómo estás? En algún momento habrá un centro de identidad ahí. Y esa será la primera aplicación de Prism de negocio a cliente. La cosa es que con Prism completaron la versión 1.0, cerramos el trato, hicimos muchas otras cosas a su alrededor y aprendimos una cantidad enorme de cosas de eso. Y luego, como con cualquier software, empezás de cero con el software, reescribimos toda la pila con Prism 2 y eso está casi terminado. Incluye cosas bonitas como multilingüe, revocación, junto con todas las cosas que te gustan. Pero también proporciona un camino directo a los no créditos y otros estándares que existen en la pila de identidad y que el W3C y otras organizaciones han creado para los Deeds. Una vez que esa pila está completamente en su lugar, es muy fácil utilizar ese código académico como el backend y luego integrar un centro de identidad dentro de la IS. Puede convertirse en un componente integral de la creación de una billetera. Luego podés usarlo para la planificación, para testimoniar, la recuperación de cuentas, sincronización de dispositivos, capas de seguridad mejoradas para tu billetera. Además, podés obtener características de Prism como el control de acceso potencial. Es como al estilo Worden, docenas de cosas como eso encajan en ese modelo. Es un gran escaparate del poder de una aplicación de identidad soberana del consumidor, donde vos sos el dueño de tu identidad y no un proveedor central en la nube. Así que sí, definitivamente están interesados en ello, solo que las estrellas se tienen que alinear y ambos tienen agendas muy ocupadas, están avanzando bastante rápido. La cadencia de lanzamiento de Prism es cada seis semanas, así que están haciendo un gran trabajo ese equipo. Y la IS es mensual. La isla es mensual. La isla es mensual.